El PP ha renovado su mayoría absoluta en Galicia, el bloque nacionalista gallego está en ascenso y el PSOE se hunde. Eso sí, el PP ha perdido dos escaños, aunque sigue estando dos por encima de la mayoría absoluta. Así, Alfonso Rueda se consolida como líder popular de Galicia en solitario, habiendo sabido mantener el voto y la popularidad del partido de la que gozó hace no tanto tiempo el ahora líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijó.